Música 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 Bueno, fichan por Amoritas, fichan por Amoros, sigue el juego, Tocho, y es detenido por el número 28. Tenemos primero, y gol para el equipo de los Ravens. En el segundo rebote se logra quedar con ella, Touchdown para el equipo de los Ravens. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sale la patada, que es fildeado por el equipo de los Hawks. Alcanza a quitar la bandera, primero y línea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene el pase que es completo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Clase personal y... ¡Primero y línea! ¡Marcador 47-12! ¡Favor Ravens! ¡Número 9 como centro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viene Alexa Fue el melenvío Y es Completo 47, 19 Jugadores lesionados en el terreno de juego